... Nos encontramos con la DT de Las Chicas de Villadora. ¿Cómo estás, Lorena Góngora? Muy bien, gracias a Dios y más con el resultado que hoy obtuvimos, más que feliz. Hace un ratito terminó el partido de Chagüe 3-1. ¿Cómo viste a las chicas, pero más allá de este partido, en lo que va del torneo de la Liga? La verdad que venimos creciendo paulautinamente, más allá de la expectativa que fue un sudamericano que nos llevó a otro nivel. Nos teníamos que ubicar porque la estructura de juegos de la Argentina es distinta. Si vos verás, es un juego más sucio, diríamos. Se juega mucho a tocar el mano afuera. Y bueno, veníamos de un ataque duro, una pelota más liviana y sabíamos que nos iba a costar un poco. Hoy, en los últimos partidos, el equipo se vio un crecimiento importante. Hubo una mejora en la formación táctica. Entonces, creo que vamos por buen camino. ¿Cómo se ven para llegar a Boca, que están a muy poquitos puntos? La verdad que después, nosotros el año pasado, cuando jugamos una Liga Nacional, a Boca lo teníamos muy lejos. Después del fin de semana pasada, que nos tuvimos enfrente, que pudimos ver, nos dimos cuenta que, lamentablemente, estamos ahí, que ese partido se nos escapó a nosotros. Entonces, nos da mucho más la expectativa y el objetivo de llegar a una final, porque se ve que hoy cualquiera de nosotros está al nivel de ellos. Bien, ya prácticamente están en la fase, en los cuadrangulares. ¿Cómo se sienten? ¿Se esperaban esto las chicas? ¿Vos qué hablás con ellas? La verdad que sabíamos que este partido, o el de mañana, eran importantes en cuanto a que pueden ser uno de nuestros rivales en el cuadrangular. Ya estábamos clasificados. Los partidos más importantes van a ser ahí, porque si vos ganaste toda esta fase y no ganás el cuadrangular, quedaste afuera. Hoy nuestro objetivo es enfrentar, tratar de sacar el partido, con esa posibilidad que lo tengamos nuevamente en el cuadrangular, y ponerle un sello que estamos y que podemos dar un pasito más. ¡Gracias!